Escúchame Escúchame Ya no puedo soportarlo más Se me va la vida si no estás ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? He llorado tanto ¿Por qué no vienes? El no tenerte No te imaginas Cómo me duele Cómo lastima Vuelve amor Cálmame Este dolor tan inmenso Que me parten dos Eres tú Para mí Pidas y vuelves conmigo Muerte si dices adiós Úyeme Úyeme Este tiempo que ha pasado No he vivido Se han llenado de tu imagen Mis sentidos ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? A saciar mis ansias ¿Por qué no vienes? El no tenerte No te imaginas No te imaginas Para mí Para mí Pidas y vuelves conmigo Muerte si dices Adiós Muerte si no vienes Muerte si no vienes Música Gracias por ver el video.